Y bien, pues, en la entrevista en Disonante, hoy tenemos presente talento de Red Poncho, Bebar, músico, cantante y compositor chileno, pues nos sorprende con una versión acústica de un tema que ya había lanzado previamente, pero bueno, esta es una nueva versión acústica más íntima, el sencillo se titula Gotas, y bueno, pues vamos a platicar acerca de esto y acerca de su proyecto musical. Bienvenido a Disonante Radio, Bebar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Felipe? Mucho gusto de estar con ustedes, muchas gracias por la invitación también. Cuéntanos, para comenzar, acerca de tu proyecto musical, acerca de, pues, la historia, el camino, la carrera en la música que has estado recorriendo en esta vida. Mira, la verdad es que yo hago músico hace mucho tiempo, pero en específico este proyecto Bebar es un proyecto que nace el año dos mil catorce, con mi primer EP que se llamó Uno en ese momento, y ya este último single que lancé es mi cuarto trabajo, estoy al puertas de lanzar un quinto trabajo, así que la verdad es que tengo años de trabajo continuo en este proyecto. Oye, acerca de este sencillo Gotas, tú eres originario de una muy bella ciudad en Chile, cuéntanos acerca de ese lugar tan especial en donde vives y de cuáles son los rasgos de las cualidades que lo caracterizan. Mira, yo soy, yo soy del sur de Chile, de una ciudad que se llama Valdivia, es una ciudad muy antigua, tiene más de cuatrocientos años, cientos años, y en Valdivia dicen que hay dos estaciones, a la estación de trenes y el invierno, entonces es un lugar donde hay mucha lluvia. Y claro, yo quería hablar un poco en este tema acerca de mi ciudad y la forma de contar un poco la historia relacionada con la lluvia y la belleza que produce esta lluvia es esta canción que se llama Gotas. Gotas es la historia de una gota que nace del vapor y que recorriendo todo su ciclo nos habla desde las alturas de todo lo bello que es y todo lo bello que hay en la ciudad de Valdivia, ¿no? Exactamente, esa es la idea, a una gota que no sabe qué es gota, que sale del mar, que sale de un charco, del río, que se eleva, ¿cierto? Que no entiende muy bien, que se transforma en nube y desde la nube es capaz de ver esta belleza y describir esta belleza, estos ríos, estos bosques verdes enormes que tenemos allá en el sur de Chile, y hasta que cae como la lluvia cerrando el ciclo porque después ves esa agua que cae nuevamente y dice su ciclo de evaporación, o sea, una canción incluso un poquito metafísica si uno quisiera. Oye, en los caminos y en los matices musicales de la balada y el pop rock, ¿no? Es cómo se desarrolla este tema. Sí, en específico este tema es un tema muy acústico, que tiene un arreglo, yo diría que principalmente de piano y voz, con algunos matices en el bajo, un cello y otros arreglos, y efectivamente yo quería trasladar esta canción que originalmente tenía un matiz mucho más pop rock hacia un matiz un poquitito más folk, un poquitito más íntimo, como dijiste tú antes, porque me interesaba también darle un domicilio distinto y que me permitiera probar también o incursionar también en ese en ese mundo un poquitito más íntimo. Oye, y en este caminar musical también tienes por ahí algunos cómplices, pues, colegas que te acompañaron en 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 este en esta nueva versión, en el arreglo musical, ¿no? Que nos estás comentando, nos acabas de comentar. ¿Quiénes te acompañan en este en este proyecto, en este lanzamiento de de gotas? Bueno, siempre ha estado conmigo Fernando Julio, que es mi productor desde que inicié mi carrera y él es actualmente bajista y coproductor, diría yo, de los Inti y Mar Histórico, que es una banda muy importante de la escena chilena. Está también gente de San Juan Pablo Oscar, es cierto que trabaja con María Colores, probablemente la conoces por ese lado. Está John Feld, que es un baterista de Villa Cariño, que también es una banda muy importante. Y finalmente todo este material se terminó mezclando en Buenos Aires con el sonidista actual de Pedro Aznar, que es Ariel Aviña. Así que, y todo esto es un formato muy acústico y muy patélico en el sentido de que algunas cosas se grabaron en un estudio, otras cosas las grabamos en las casas de los músicos, tratando de ajustarnos un poco a esta realidad, pero finalmente produciendo un trabajo que a mi juicio tiene toda la calidad o todo el nivel que se necesita. Oye, y a propósito de lo que acabas de mencionar acerca de la pandemia y acerca de toda esta situación que vive actualmente la industria de la música, la industria del entretenimiento, ¿cómo lo viven actualmente? ¿Cómo lo vives tú actualmente toda esta situación? ¿En qué andas moviéndote, Bebar? Bueno, ha sido muy duro, yo diría, para todo el medio, el no tener acceso a poder tener presentaciones en vivo, que son probablemente las que más a uno le alimentan el alma, por decirlo así. En ningún caso tú puedes cambiar eso por presentaciones streaming, porque no tienes el contacto con el público, tal vez tienes likes y esas cosas, pero no tienes el aplauso, no tienes la cosa más sensible. Y por otro lado también, el no tener, no poder tener actuaciones también tienen un impacto en la vida cotidiana de las personas desde el punto de vista de los ingresos que se pueden generar y eso. No ha sido fácil y yo creo que todos hemos tenido que recurrir al mundo digital, ¿cierto? Tratar de exprimir las ideas del mundo digital y eso también ha tenido un elemento positivo porque creo que las barreras que imponen de alguna manera los países en el sentido de las fronteras se han derribado completamente y hoy día estamos todos tratando de llegar a todos los mercados y pienso que eso va a ser un aspecto positivo. O sea, uno está obligado a pensar más afuera de sus propios territorios y lo digital lo permite. De hecho, estamos teniendo esta conversación nosotros todos hoy día como si estuviéramos al lado. Claro. Exactamente. Oye, y en tu plan, en tu proyecto, este, ¿qué hay para los próximos meses, para el resto de este año que que hay sobre la mesa en cuanto a planes y en cuanto a pues proyectos, a estrategias para mantener la vigencia, mantener la actividad de del proyecto musical de Pepepa? Mira, yo tuve la suerte, no sé si toda la gente la tuvo, pero yo tuve la suerte, acá en Santiago se produjo un espacio, yo diría que un par de meses, muy tranquilos respecto del COVID, porque es necesaria la cosa de nuevo. Y me atreví entonces a entrar al estudio y grabar material. Y tengo entonces tres temas que voy a lanzar como sencillos a partir de los próximos 30 días, ¿cierto? Y voy a estar lanzando probablemente cada 40, cada 45 días con sencillos. Y por lo tanto voy a poder tener movimiento en mi catálogo musical con temas que están súper potentes, súper buenos, que espero que tengan buena recepción. Vuelvo un poquitito al pop rock, incluso yo diría pop rock con la R mayúscula, ¿cierto? Porque hay alta guitarra, hay harta potencia en las cosas que estoy haciendo. Y entonces eso de alguna manera me asegura tres, cuatro, cinco meses. Por lo menos estar nuevo y estar pudiendo hablar de eso en redes sociales, estar viendo como el feedback de ese material. Esperando que probablemente aquí a los próximos cuatro meses yo espero en Chile por lo menos se estabilice la cosa de la pandemia y poder tratar de retomar un curso un poquitito más normal e incluso grabar porque tengo material para grabar, tengo mucho material para grabar y yo yo quisiera poder hacerlo julio, julio ya poder estar teniendo material para el resto del año en esta propuesta. Perfecto, pues ahí está el plan sobre la mesa y yo quisiera pues invitar a quienes nos escuchen a que se den el chance, que se den la oportunidad de escuchar este, gracias que bueno pues además este de de contarnos y de hablar acerca de la belleza de una ciudad con tanta historia y y de todo lo lo que tiene, ¿no? Este pues también tiene la participación de tremendos intérpretes y y músicos y pues es un tema que se ha realizado con con mucho cariño y que este pues vale la pena la escucha, ya está disponible en plataformas digitales y pues este hay que mantenerse atentos a novedades y lanzamientos próximos de parte de Bebar que pueden encontrarlo en Instagram como Bebar músico y también en en Facebook también está igual, ¿no? Como Bebar músico. Así es, sí, como Bebar músico, sí. Listo, pues ahí están las plataformas y los medios sociales para estar atentos. Yo te agradezco el tiempo que nos has regalado para platicar acerca del proyecto y hablar acerca de de este tema Gotas Bebar. No, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de llegar a un público tan importante como el mexicano que probablemente la industria más desarrollada y más potente de Iberoamérica. Pueden encontrarme también en Spotify, bueno, todas las plataformas, las redes sociales de música digital como como Bebar también. Así que los invito con mucha humildad a escuchar mi proyecto musical. Listo, pues qué te parece si estrenamos Gotas aquí esta tarde en Disonante Radio. Sí, perfecto, perfecto. Vamos pues a la música y este un abrazo desde acá del norte de México hasta allá, hasta Chile. No, un abrazo para usted y muchas gracias por por darte la oportunidad de tener esta conversación. Listo, pues vamos a la música. Esto es Gotas de Bebar suena esta tarde en Disonante Radio.